¡Hola! ¿Qué tal? Soy Manu Franco. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque soy yo. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Hola! Hoy quiero hablaros de una cosa, concretamente hablaros. ¡La gente que habla! ¡Mal! La gente habla, eso es normal, que hablemos todos, eso es guay. Hay comunicación, nos decimos cosas. Pero hay gente que no habla bien. Vamos a catalogarlo, ¿vale? ¡Uno! La gente que habla y te repite. Te dice lo mismo y luego lo repite, y luego repite, 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 repite. Entra, entra, entra en bucle. Pues el otro día, el otro día me fui a pasear al perro por ahí cerca de la tienda de panes. De la tienda de panes, ahí cerca, que fue donde el otro día fui a sacar al perro, ¿no? La cosa es que yendo con el perro por la tienda de panes, porque lo fui a sacar por la tienda de panes, ¿no? No sé si te lo he comentado. A eso me refiero, a ese tipo de gente que habla mala, mala, mala. Que no solo te repiten lo que ellos te dicen, te repiten lo que les dices tú. Pues nada, total, que el otro día tuve un accidente con la moto. ¿Un accidente? Sí. ¿Con la moto? Sí, con la moto. ¿Tú? Sí. ¿Con? Sí, era el único predeterminante determinado que me faltaba por preguntarme. Pero hay unas subcategorías de este tipo de gente. Es la gente que al repetir cambia las palabras por otros sinónimos. Como si esto dijera algo. Yo creo que esta gente realmente no quiere decirte nada, solo quiere demostrarte su nivel de vocabulario. Segundo tipo de gente que habla mal. La gente magdalena. Con gente magdalena me refiero a gente que parece que habla desde el fondo de una magdalena. Con un montón de magdalenas aquí dentro. Yo los llamo la gente subwoofer. Resuelvo el ejercicio y voy a volver a volver. Este tipo de gente tiene un trabajo muy concreto que tiene mucho futuro y es piloto de aviones. Yo una vez viajé a Estados Unidos y el piloto empezó a hablar y mi padre me preguntó qué me estaba diciendo. Y yo sabía inglés y de hecho el piloto estaba hablando castellano, pero no me enteré de una mierda. ¿Qué está diciendo? Luego hay un tercer tipo de persona, pero este tipo de persona solo te la vas a encontrar por internet. Internet nos ha traído cosas buenas. Nos ha traído por ejemplo las videoconferencias. Videoconferencias o por Skype sin vídeo porque Skype es una mierda. Es una gente muy concreta. Es el tipo de gente que tiene el micro mal. ¿Qué? 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 Tío, tú qué ABSL tienes. Tenemos a la gente que utiliza una muletilla. Muletillas que tenemos más populares. Bueno, ¿qué te iba a decir? Si quieres, vamos a... Cambia de vocal, hijo mío. Luego tenemos el comprendes o me entiendes o... ¿Estás ahí? Este tipo de persona suele ser un poquito más solitaria. Luego tenemos a la gente que habla... Lento. A ver... Si yo... Realmente no te estoy diciendo que tú vayas a conseguir el trabajo, ¿sabes? Pero hombre, si te vuelvas... ¡Se te están acabando las pilas! Es curioso. Es curioso, es mi muletilla. Luego tenemos un nuevo grupo. No sé si catalogarlo como indeterminado. Porque no lo determino. Parece que te voy a decir una cosa... Pero no. Es otra. Quiero que hagas como de... No sé, que es como así. Como... Imitando como un cerdo. ¿Sabes? Como un cerdo. Como una vaca. Una vaca. Entonces... Es como una vaca. Y cuando vayas a... 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 Entonces... No es una vaca. Es una abeja. Te lo he dicho antes. Y que... Cuando te parece que has toquido el concepto de lo que te ha dicho, resulta que no era eso. Que era otra cosa. Y tienes que cambiar el concepto. Y una y otra. Es un puto lío. Es como cuando un policía te dice... ¿Qué tengo que hacer para pagar la multa? Para pagar la multa tienes que esperar a que te venga a tu casa. Pero no esperes a que te venga a tu casa. Porque si esperas a que te venga a tu casa, te la van a cobrar antes. Y tienes 30 días. 30 días desde que llegue a mi casa. No, 30 días desde que te pongo la multa, pero te llega a tu casa. Pues si no me has llamado a mi casa, ¿cómo me...? No, es que no tiene que llegarte a tu casa, porque yo te la he dado en mano. Pero si tú... Pero entonces me llega o no me llega. Te va a llegar, te va a llegar. Tienes que esperar a que te llegue. Si no, no me puedes pagar. Pero entonces esto ¿para qué es? Para recibo, de los recibes, 30 días en tu casa. Entonces espero a que llegue a mi casa. No, porque si no la pagas dentro de 30... Imagínate que te llegue a dentro de 60. Si te llegue a dentro de 60, estás jodido. Porque ya te ha pasado el límite y ya no hay rebaja. Y tenemos el cuarto. Cuarto tipo. Es las personas que hablan muy bajito. Bajito. Es curioso este tipo de personas, ¿no? Porque hablan lejos. Saca la voz del cuerpo. La reacción natural cuando están hablando contigo es que no te enteras de una mierda, ¿no? Bueno, entonces la verdad es que no. Yo cuando fui volada por la moto por ahí es que no. ¿Eh? Perdona, ¿me puedes repetir? Y en este preciso instante, cuando tú le pides que te repita, hacen lo siguiente. Empieza a hablar más alto, pero vuelve a ir decayendo poquito a poco. Que yo fui con la moto por el campo y fui... Esta gente es muy común cuando tú te vas a un pub o discoteca y no te enteras de una mierda. Que llega un momento que te da vergüenza preguntar qué ha dicho. Y sinceramente lo que haces ya es seguirle la corriente. Y yo... No veas que no me has quedado, ¿verdad? ¿Qué? He dicho que no me has quedado, tío, con el pub o la mente, ¿sabes? ¿Todo no? ¿Cómo? Joder. Que no me has quedado, el que me has quedado, ¿verdad? No me has quedado, ¿verdad? ¿Todo no? ¿Todo no? Ah, sí. Sí. Eso ha sido todo. Si has visto todo este vídeo es que algo te habrá gustado, así que dale al like. Si no te ha gustado el vídeo y lo has visto entero, que... ¿Por qué no lo has parado? Era fácil. Estaba aquí el pause, vamos, que tampoco... Segundo. Dejadme un comentario. Tercero. Este es un experimento. Si veo que suben mucho las suscripciones, haré esto cada viernes. Currándomelo más, por supuesto, porque menos no se podía, ¿verdad? Un saludo. ¡Adiós! Vaya mierda de borrador. Esto ensucia más que limpia. Ya, ya... Por cierto, me he dado cuenta ya de la terrible sombra que tengo detrás. Parece que de un momento a otro va a atacarme.